Una mujer sobre un fuente roto Siempre salta, es preciso imaginar Un hechizo bajo la luna llena Puedes fumarse, nunca creas nada Nunca creas nada más Nunca creas nada más Nunca creas nada más Nunca creas nada más Cabece bajo el cielo rojo Y te reíste Ahora puedo recordar D'una vez Yo te entenc silencio Mientras se grava Nunca creas nada Nunca creas nada más Nunca creas nada más Nunca creas nada más Nueva ciudad Nace en el cemento Y está en tu lugar Una mujer sobre un fuente roto Siempre salta Nunca creas nada más Nunca creas nada más Nunca creas nada más Nunca creas nada más Vuelve en la ciudad Con un accident en su trintón Y en esta luna Ven a mi mujer Ven a mi mujer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.